Fue a través de una declaración pública enviada a la agencia de noticias AFP que Jean-Paul de la Voix, el señor Jubilaciones, como se le conocía aquí en Francia, presentó su renuncia. Él dice que deja el puesto por ataques mentirosos que pueden perjudicar este proyecto, la madre de las reformas del quinquenio del presidente Emmanuel Macron. Recordemos que la semana pasada él ya había reconocido haber olvidado declarar un puesto voluntario que tenía como presidente de un instituto de educación en seguros. Él dijo que había sido un olvido, sin embargo este fin de semana rectificó y reconoció 13 cargos, 11 de ellos voluntarios. Y sobre todo hay uno que preocupa, uno como director de un instituto de reflexión en educación en el cual era pagado, lo que no está autorizado para una persona que tiene un cargo público. Pero además él declaraba estos ingresos a Hacienda. Es un golpe para el gobierno de Emmanuel Macron, sobre todo visto que mañana se va a realizar la tercera huelga interprofesional en contra de este proyecto de reforma a las jubilaciones. Recordemos que ahora sí los sindicatos conocen el proyecto y se oponen a ese aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Si bien los franceses van a poder dejar de trabajar a los 62 años, es a los 64 años que ellos podrían hacer uso absoluto de todos los derechos que han ganado por haber cotizado durante su vida laboral. Lo otro que preocupa y podría afectar también al gobierno de Emmanuel Macron es que esta huelga se extienda hasta después de las fiestas de fin de año. Por lo tanto no es bueno la noticia que se acaba de conocer hoy, esta no es cierto, de la renuncia del señor Jubilaciones.